Y aquí no nos podemos negar, aquí todos sabemos que Chucre y Café, que es prácticamente el rey de la leche en Honduras, a través de lactosa, en cada campaña política apuesta a los candidatos que va a ganar, le da sus 5 o 10 millones de lempiras, y después, con 5 centavos que le autoricen para aumento del precio de la leche, lo saca triplicado. Entonces, ese sector es de los grupos de poder que hay en el país, y a ellos se les protege, porque ellos colaboran en las campañas políticas, y esa es la situación que nos tienen desgraciadamente en este país, y estas son verdades amargas, porque nosotros que estamos en el campo, sosteniendo la economía del país en condiciones difíciles, y no podemos de la noche a la mañana tampoco cambiar de rubro. La ganadería no es una actividad que empieza a verse los frutos a mediano y largo plazo. Usted para tener en una finca que comienza a hacer inversiones, tiene que esperar 4 o 5 años para comenzar a ver la luz. Y en un departamento como Lancho, que su cultura ha sido prácticamente la producción de carne y leche, no es fácil cambiarse de rubro de la noche a la mañana, tener que deshacer todas nuestras unidades productivas para dedicarnos a otros cultivos o a otras actividades. Entonces, es difícil, pues estamos en una situación difícil, y vamos a seguir luchando y peleando por los intereses de los productores, porque no nos queda de otra. Como le digo, no nos vamos a cambiar de la noche a la mañana, y estas son realidades que se están viviendo en el país, y que les agradecemos a ustedes como medios de comunicación imparciales, para que la gente se dé cuenta de qué es lo que pasa en este país. La gente que está acostumbrada a apostar en política es la que al final es beneficiado con este tipo de importaciones de leche en polvo, que como le digo, es súper barata en el mercado internacional, porque allá sí se apoya a la gente que tiene que ver con la seguridad alimentaria de un país. Gracias. 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 Gracias.